Muy buenos días, es un gusto para nosotros poder estar en esta oportunidad y en este lugar también. Realmente nosotros estamos muy agradecidos principalmente con el creador y formador, ¿verdad?, por otro día más. En este momento estamos en la comunidad de Sumalito con el propósito de venir a inaugurar un mercado campesino en el cual pues nosotros también nosotros apoyamos a nuestra gente, ¿verdad?, en cuestiones de agricultura. Como producto de ese trabajo que Fundamaya ha estado realizando juntamente con Abronos Veterinarios Sin Fronteras, se inaugura este mercadito, ¿verdad?, donde los campesinos de este lugar pues también traen sus ventas en este momento para vender a otras personas también que tal vez no tienen la posibilidad de sembrar o también no tienen tierra donde sembrar. Es por esa razón de que se abre este nuevo mercado. Realmente el trabajo que ha hecho Fundamaya pues es impulsar el trabajo de los campesinos. Es a que los campesinos sigan cultivando su tierra, ya que si nos damos cuenta hoy en día muchas personas ya no quieren cultivar la tierra, ya prefieren tener un título y ya no quieren trabajar la tierra. Es por esa razón de que nosotros pues consideramos de que los campesinos son los pilares, ¿verdad?, de la región Ixiliaque, son los que le dan de comer a los del casco urbano. Es por esa razón de que nosotros pues seguimos esa lucha. Consideramos que es una lucha que nosotros hacemos con los campesinos ya que nadie los está valorando en este día. No solo en este día, sino más que todo en nuestros tiempos donde vivimos, ¿verdad? Es por esa razón de que nosotros pues valoramos el trabajo de ellos. Nosotros no damos semillas, nosotros no capacitamos, simplemente venimos a valorar el trabajo que ellos hacen, ¿verdad? Cada año se realiza un concurso campesino, donde nombramos también o capacitamos unos árbitros para ir a puntear todos los trabajos que ellos hacen. Es por eso que nosotros pues como vemos como que si hay avance, ¿verdad? Y como producto de eso pues se está inaugurando este mercado en este día. Bueno, vos dijiste que hay un... lo planteaste como problema, ¿no? El tema de que la gente en lugar de seguir cultivando el campo, prefiere un título. Ustedes pertenecen a la Universidad de Chile, ¿verdad? ¿Cómo manejan eso? Bueno, nosotros en la Universidad de Chile siempre inculcamos a los estudiantes de que no solo sea el estudio, sino que también la parte agrícola, ¿verdad? Entonces donde ellos puedan trabajar, un tiempo estipulado para estudiar y otro tiempo para ir a trabajar. Entonces también como jóvenes tenemos una iniciativa de que todos los jóvenes tienen que seguir trabajando la tierra. También aparte de eso hay un grupo de jóvenes que sí, también tienen ya sus parceras donde trabajar, donde cultivar. Pues estamos manejando esa cosa de manera equitativa. Contame un poquito qué es lo que va a pasar acá hoy. Bueno, realmente en este día pues se va a estar inaugurando un mercado campesino en donde los campesinos de esta comunidad pues van a estar llegando con sus productos que vienen de las parcelas. Productos orgánicos, productos frescos y no químicos. Entonces la invitación entonces para todos los que nos están viendo de que si tienen la oportunidad de venir a visitar a este mercado pues a partir de hoy se abre. Ya todos los miércoles va a estar funcionando en esta comunidad. Para quien quiera venir a visitarlo, ¿qué es Sumalito? Bueno, Sumalito es una comunidad como a 18 kilómetros de la cabecera municipal de Santa María Neva. Una comunidad donde realmente hemos visto que los agricultores sí ponen de su parte, quieren seguir trabajando, quieren cultivar la tierra. Ya que ellos pues siempre han estado luchando desde hace varios años, pero por el conflicto armado interno pues como que si se dispersaron un poquito hasta esta fecha pues se mantiene todavía la existencia de ellos. Entonces todavía siguen trabajando su tierra, siguen luchando para que sus hijos salgan adelante también, tengan comida. Te hago una última y después que la señorita se vaya preparando. Vos nombraste la lucha armada, creo que la denominaste. ¿Cuál es el recuerdo o cómo se transmite a las jóvenes generaciones esta porción de la historia de Guatemala? Bueno, realmente anteriormente antes de la violencia pues si usted se da cuenta de que así no estaba la comunidad. Las casas estaban separadas, cada quien vivía en su parcela. Pero actualmente como que si es un problema para toda la gente, como que si ya las casas están muy unidas, entonces es un problema porque ya se dan muchos problemas también. Entonces como recuerdo digamos de que la comunidad ya está bien unida, ¿verdad? Ya hay casas muy cercanas, entonces antes no era así, la gente vivía feliz, pero también trae muchas cosas, por ejemplo enfermedades que hay actualmente, ¿verdad? Entonces es un poquito la diferencia que antes, ¿verdad? Es decir, ¿lo ven como problema, digamos? Un poquito problema porque la gente ya no, si usted se da cuenta que hoy en día pues ya los lugares están muy reducidos. Cuando antes era amplio, era grande el lugar, entonces podían hacer más cultivos, podían cultivar más, ¿verdad? Entonces en este día casi ya, en esos tiempos donde vivimos casi ya no es igual. ¿Y la fundación de estas comunidades, cuándo fue? ¿Fue impulsada por el propio gobierno, por el ejército? Por el ejército, más que todo es una comunidad modelo, ya es una comunidad modelo. La comunidad fue ubicada también por el ejército. Sí, la comunidad modelo es algo que en mi país se dice exactamente así. Sí, exactamente. Así que es un modelo más amplio. Sí, pues. Bien. ¿Cómo te llamas tú? Juana Herrera. ¿Y qué es lo que estás haciendo acá? ¿Cuál es tu función? Pues, bueno, es la primera vez que estoy aquí en Sumonito. Estoy contenta porque ya hay otro nuevo mercado, que es los productos que vienen a vender aquí, es todo orgánico. Yo, pues, la verdad, en mi comunidad ya tenemos otro mercado también, ya tenemos otro mercado ahí porque yo soy estudiante de la Universidad de Chile y también hay otros tres compañeros que con esa iniciativa ellos empezaron con un mercado. Entonces, ya hace dos años empezamos con el mercado y ya está funcionando ahorita. Y estoy contenta porque ya tenemos otro mercado aquí y los productos son frescos y es orgánico también, nada de químico. ¿Y en la Universidad de Chile? Sí. Y en la Universidad de Chile, ¿qué haces? Y en la Universidad de Chile, ¿qué haces? Sí. Y no solo eso, también practicamos teóricas y la práctica también y sobre la agricultura. Y cuando ingreses, digamos, ¿qué vas a hacer? ¿Qué te gustaría? ¿Cómo? Ah, pues, la verdad, practicarlo porque todo el conocimiento que estoy llevando ahí o aprendiendo ahí es practicarlo porque la verdad hay muchas cosas que se han perdido, por ejemplo, el traje y también nuestro idioma. Y también sobre la agricultura. Yo he pensado también de que cuando me gradué ahí y comprar un poco de terreno y sembrar, cultivar y como ya tenemos un mercado ahí en la comunidad y puedo llegar ahí también. Y solo eso es lo que estoy aprendiendo. Una última. Bueno, han hablado los dos sobre el tema de agroquímicos, los alimentos sin agroquímicos, o sea, supongo con control biológico y con la producción orgánica, digamos. En la universidad también se toman las problemáticas, por ejemplo, del agua y de la explotación minera. ¿También lo ven? Sí, estamos viendo eso también sobre la explotación, sobre la minería y estamos llevando el curso del agua y de todo, el territorio. Y estamos aprendiendo de ellos también y también de las autoridades, apoyarlos para que las hembrasas no entren en nuestras comunidades o de saqueo del agua y de otras cosas. Y los bienes que nosotros tenemos. ¿Algo más que quieran agregar? Sí, para tener buenos alimentos, digamos, puramente orgánicos, necesitamos recursos en buen estado. En este caso hay muchas empresas que quieren estar en nuestra región y ya están algunas. Entonces, vemos también como un problema la presencia de estas empresas debido a que, pues, contamina nuestro ambiente. Entonces, por esa razón de que combatimos un poquito eso también, hay una organización de jóvenes que está luchando para que eso no se siga dando, ¿verdad? Entonces, no solo los jóvenes, sino que también con la lucha de las autoridades indígenas en nuestro municipio, pues, se está tratando de la manera a que esto no siga dando, ¿verdad? En nuestra región, porque realmente contamina mucho nuestro ambiente y eso hace también que nuestros productos como que si ya no salen bien, ¿verdad? Entonces, es por esa razón de que buscamos el mecanismo como también para tener un buen producto en nuestra región. La última. ¿Ustedes creen que la comunidad estaría en condiciones de explotar los lugares, los minerales, digamos, o ustedes lo quieren preservar como recurso natural? Las comunidades también tienen una lucha. Antes, pues, siempre cuidaban su recurso natural. Pues, actualmente también están en una lucha para que eso también se siga protegiendo.